Bueno pues aquí estamos en la entrada a una playa que se llama Lechuguilla antes nombrada la enramada por los cambios que ha habido ahora ya es Lechuguilla esto es aquí en Casitas en Veracruz y vamos rumbo a ese lugar para ver a ver cómo está la cosa vamos a desayunar yo creo aquí pero vamos a echarle un hojazo acá primero no se ve que sea muy un lugar muy seguro como para nadar pero vamos a echar que pasó viejo que pasó parejita aquí a no si yo creo que si va a haber manera de echarse un chapuzoncito esto es aquí en en casitas muy bonito el lugar y es un lugar muy apartado si se puede observar casi no hay gente hasta allá hasta el fondo se ven unos que están nadando de este lado otros híjole pura piedra como para llevarse una poquita pero vamos primero a ver que se desayuna así las cosas pues ahí va mi buen cuate de grillo así las cosas vamos a ver que desayunamos un cafecito o unos marisquitos o a ver a ver que vamos a ver aquí acercándonos y vamos pidiendo porque si no nos van a dejar abajo así las cosas pues ay que fresco está aquí que inmensidad del mar hombre bonito bonito como se ve que se junta el cielo con el mar bueno pues aquí ahorita me aventaré un un pegol y a disfrutar pues ahí nos vemos adiós gracias 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 gracias